hola familia regresamos con este último vídeo sobre esta serie de upexlan muy importante que sepan de esta página los ayudará muchísimo especialmente si quieren comprar y vender si quieren encontrar una buena oferta encontrar otra información en este último vídeo vamos a ver lo de las meta ventures las meta aventuras los negocios dentro de a plantas tiendas aquí tienen dos secciones las tiendas y todos los exploradores que están a la venta parece que no sirve ahorita la sección de los exploradores las tiendas de exploradores no sirve pero si nos vamos a las tiendas de los jets si sirve ok y si se vienen para acá pongámosle aquí a este a este es el de que hay twice que hay cual solamente vende de jets que tienen el mente número 1 eso se dedica a él y vean todo lo cuánto cuestan así es que si quieren comprar un ley jet están interesados es una forma de ver encontrar esta esta información nos regresamos no sé quién más a metopia que siempre anda regalando sparks tengo que hablarle a él para que a ver si me deja hacer un vídeo para explicar cómo poner a la venta estos de jets en su tienda porque la verdad no sé cómo hacerlo y ahorita con los jets de fútbol de el club de portugal tenemos que aprender cómo hacer todo esto familia pero así es como está esto aquí están las tiendas el que a mí me gusta muchos de ustedes me han preguntado lises por cuánto puedo vender mi explorador y qué es lo que hago no crean que soy un sabio que sé todos los precios no vengo acá muy simplemente me vengo a esta página de aquí es donde veo ya no me acuerdo quién fue el último que me comentó el maguito ese él que nos ganamos aunque este cars vamos a ver este no creo que fue el que me preguntó pero siempre fíjense en el número de mente vamos a ver el precio cómo está esto ok el más caro es de 525 mil upex es el 1.182 el más barato en dólares no dólares no dólares no 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 primero vamos a ver en upex dólares 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 ok el más barato ahora miren este jugador está vendiendo este explorador por 215 mil 250 upex verdad y es el número 72 este lo está vendiendo al doble y es un mes tres veces más alto que este cuál les conviene más comprar este si deciden comprarlo y quieren pagar este precio este es el explorador que deben de comprar siempre fíjense en el número de mente cuál es el mes más bajo 30 30 30 30 y 30 y lo está vendiendo por 278 mil por 60 mil 55 mil upex más tengo uno que este mes más bajo valdrá la pena quién sabe ahora mil 182 si nos vamos a la venta de dólares este lo está vendiendo por 95 dólares este lo está vendiendo por 95 dólares digamos 100 dólares comparado con 500 dólares y casi casi son del mismo mente vamos a ver en 93 177 41 17 ok 69 29 26 el más bajo hasta ahorita 50 y 96 108 105 entonces si quieren comprarse uno más barato y tienen dólares eso es lo que pueden hacer venirse aquí vamos a ver otro los pollitos los pollitos que nos gustaron muchísimo a muchos de nosotros como pueden ver el más barato en dólares es de 92 y si acuerden siempre que quieran vender pónganse a pensar les urge vender rápido inmediatamente o no les importa esperarse dos tres semanas un mes tres meses un año si les si lo quieren vender lo más rápido posible por dólares tal vez les convenga que lo vengan lo pongan al precio de 80 85 dólares y alguien lo va a comprar no sé si inmediatamente pero va a ver va a decir a miren este cuesta solamente 85 dólares 7 dólares más barato o 10 dólares más barato y tal vez les convenga comprar eso bien 32 36 48 este miren por dos dólares más se llevan uno de un mes más bueno 19 compraré yo este 23 este el número 6 115 53 93 un montón de pollitos como me fascinan estos pollitos familiar el pollito más caro miren 90 96 por 466 mil o pex es muchísimo el más barato en upex en cuanto es 136 mil y es mi número 62 mil 96 pónganse a pensar en eso que la diferencia comprenden más bajo si pueden si está un buen precio porque miren este en dólares cuánto vi mil trescientos sesenta y cinco dólares por el min 57 no no gracias que habíamos dicho que el min 19 verdad el min 6 está 115 miren la diferencia no compren a lo loco siempre vénganse acá para ver los precios así es como pueden usar esta sección de las tiendas lástima que no nos enseñen los la tienda de exploradores quién sabe por qué será porque hay nuevas tiendas de exploradores de jugadores amigo ya llegó ok por ejemplo aquí están y cheren y es un vídeo explicando cómo vender con y cheren tenemos a un miembro nuevo o estos son los viejitos no tienen a los nuevos a las nuevas tiendas qué mala onda está hablando muy bien muy bien pero así es familia esta ha sido esta serie básica de cómo usar la propiedad propiedad la página de upexlan como les dije lo que quiero hacer ahora no sé si voy a tener tiempo el problema es que no tengo mucho tiempo ahorita familia quiero empezar a tratar de vender y comprar o buscar buenas ofertas para ver si en un mes les saco algo de ganancia a todo esto quiero ver si puedo ser tan bueno como algunos de ustedes pero no sé voy a intentar y tendría que usar esta página entrar cada rato para ver qué ofertas hay o ver ese bot que muchos usan como les dije no sé cómo es que mucha gente puede bajar estadísticas de acá ponerlas en una página de excel no sé pero en fin esto es todo familia espero que esta serie les haya ayudado especialmente a los nuevos jugadores o si ya tienen tiempo usando el lupexlan y no saben alguna de estas cosas espero que les ayude para tomar buenas decisiones no se les olvide dejar un like familia muchísimas gracias otra vez tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso